No se si ustedes están entendiendo o yo estoy loco, pero esta señora quiere cuerear el perro. Lo llevó a una carnicería para cuerear el perro. La soga está abajo, Franco. ¿Quiere cuerear el animal? ¿Lo quiere matar? ¿Usted no quiere seguir teniendo el animal? Claro, sí, lo quiere salir. ¿No? ¿La llevamos? No, mirá, le damos una opción. Sacale, sacale el cambio. No, no, para nada. El animal lo vamos a secuestrar. No hagan eso. No, ¿quién le quiere hacer eso? No, no, estás equivocada. Yo le dije que ya estaba en edad. No, señora, el perro... Pero será posible, pero no tiene alcanza. Señora, ¿a mi perro murió de cáncer? Y yo sí lo que identiqué porque tenía cáncer. Pero este perro no tiene nada. Por eso lo voy a tener hasta que... No me hagan eso. No, se va a quedar sentido en el animal. No vamos a correr el riesgo de que le pase al animal. Yo soy de la Municipalidad de la Plata Segura. No, no quiero saber nada. Toby. No, no, no. Llévalo, Franco. No, 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 no. No, señora. ¿Por qué le pega, señora? No le pega el perro. ¿Cómo le va a pegar? No, se, hija de puta. No le pega el perro. No le pega. Encima que lo quieren matarlo, le pega, señora. ¿Pero no quiere matar el estado que está usted? Cargálo. ¿Es un mal perro? Matarlo no es un mal perro. No es... Mira el estado que tiene. Fíjese los dientes, el pelo, el cuero. Sí, perfecto. Pero no para matarlo. Es genial el pelo. Dale, Franco. Cargálo, Franco. De una, Franco. Sí, chau, Toto. Sí, chau, Toto. Le iba a hacer pelota a Toto. Sí, lo quería meter loca. Anda adentro. Toman en los datos, si pueden, o algo, y... Los policías no están de seguridad. Están de seguridad para usted, porque le íbamos a patear toda la casa. A ustedes la están... Todos los maltratadores dicen lo mismo. Meten a los menores. Ellos están por usted, para protegerla a usted. Está todo grabado, que la iba a matar. Un hija de puta es usted. Ellos están acá para protegerla a usted. La señorita está acá para protegerla a usted. Ya de puta. Le pegó cuando le entregó al perro. ¡Le pegó! ¡Lo tengo grabado! Por favor, no sabés nada. Está grabada. Nos vamos. Nos vamos. Lo tengo grabado, mi perro. Señal.